que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el mismísimo julio césar chávez júnior así es amigos pues como muchos sabemos hace un par de meses atrás él estaba en muy malas condiciones había recaído a las drogadicciones entre más y era muy complicado muchísimas cosas a todo esto así es amigos pero aparte este pues el día de hoy subió unas historias a su cuenta de instagram preocupado y molesto bueno pues el día de hoy él compartió esas historias donde comenta que le salió algo o sea como una bolita en el hígado y pues obviamente está preocupado porque él dice que no me salgan con una pues ya saben que porque quiero pelear y obviamente pues él ha salido delante de esto que estaba pasando ya se encuentra muy muy bien y la verdad pues qué chingón a mí sí me da un chingo de gusto yo sé que muchas personas solamente lo critican le dicen cosas en igual de ver el cambio que tiene en igual de ver lo que está logrando al salir adelante pero bueno cada quien a continuación les dejo las historias para que se enteren de qué fue lo que estaba diciendo carme el hígado y todo el cuerpo y me salió una bolita en el hígado y me voy a hacer una morra esa madre un scan pues para ver cómo salí ojalá y no sea nada y si esto es ni pedo no pasa nada o sea que me hice un estudio de todo y todo salió bien pero en el hígado me salió una bolita puede ser cualquier cosa pero me voy a hacer otro estudio para descartar que no sea nada y aquí estoy esperando y a mí me preocupa porque yo quiero pelear ya y no me vayan a salir con una mamá y bueno amigos de esa manera deja claro julio césar chávez júnior que ya está listo para su primera pelea boxeando después de todos estos males entendidos que ni siquiera quería que su padre se acercara a él lo tenía restringido muchas cosas distintas que ahora dices wow o sea cómo si dejas que te ayuden si estás en cualquier momento difícil dificultoso cómo es que dejas que te ayuden y tan solo en dos tres meses logras salir adelante logras este pues más que todo mejorar tu vida salir adelante que es lo importante y más si tienes a tus propios hijos si tienes familia pero díganme ustedes que opinan a todo esto estar leyendo sus comentarios también de nuestro contenido ya saben amigos si les gustó este vídeo déjenme un like suscríbanse activan la campanita compartan nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós